La competa loca Yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Me mueve el cuerpo y toca el corazón Y ahora ven a robar ritmo y canto toda nueva cosa Para doblar el gusto dulce provocado de todo el bailar Que se quede, no se vayan y con bailen, bailen toda tarde Sean caliente, que la gente para siempre debe disfrutar Para papá, me mueve un calor, para papá, que no llegue el sol La noche será sobre toda mi piel, sobre todo estaré aquí para bailar Un vado suena si es tocado, como la guira más ascada Y como ayer, sonamos también, si no está la trompeta, si la voz está Para papá, yo bailo, yo grito el salsatón Oh, te quiero regalzón Yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Me mueve el cuerpo y toca... Yo canto, yo bailo, yo grito el salsatón Oh, te quiero regalzón Me mueve el cuerpo y toca el corazón